Jerónimo, en este día, 17 de febrero de 1909, Jerónimo muere de neumonía a los 80 años, cuando aún era cautivo de guerra en Fort Sill, Oklahoma. Esta rara imagen de tarjeta de gabinete muestra al gran líder de la resistencia Apache apoyado contra un árbol. Fotografiado por William E. Irwin, Chiquesche, territorio indio con inscripción en escritura de época en el reverso de las tarjetas, Jerónimo, de la tribu Apache. Ahora en cautiverio en FT Sill. Nos estamos desvaneciendo de la tierra, sin embargo, no puedo pensar que seamos inútiles o Usén no nos habría creado. Él creó todas las tribus de hombres y ciertamente tuvo un propósito justo al crear cada una. Para cada tribu de hombres que Usén creó, también hizo un hogar. En la tierra creada para cualquier tribu en particular, él colocó lo que fuera mejor para el bienestar de esa tribu. Cuando Usén creó a los apaches, también creó sus hogares en el oeste. Les dio el grano, las frutas y la casa que necesitaban para comer. Para restaurar su salud cuando la enfermedad los atacaba, hizo que crecieran muchas hierbas diferentes. Les enseñó dónde encontrar estas hierbas y cómo prepararlas para la medicina. Les dio un clima agradable y todo lo que necesitaban para vestirse y albergarse estaba a mano. Así fue en el principio, los apaches y sus hogares cada uno creado para el otro por el mismo Usén. Cuando son sacados de estos hogares, enferman y mueren. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se diga que no hay apaches? Jerónimo, 1906. Jerónimo a menudo hablaba de su deseo de que su pueblo regresara a sus tierras ancestrales en Arizona. Trágicamente, su vida terminó en Fort Sill, Oklahoma. Lejos de las amadas tierras de las que había sido arrebatado a la fuerza y encarcelado por el gobierno de los Estados Unidos por defender. Bedonco el líder apache Jerónimo. Mezcalero Chiricahua. El idioma Mezcalero Chiricahua es un idioma apacheano hablado por las tribus Mezcalero y Chiricahua en Oklahoma y Nuevo México. Se encuentra relacionado con el navajo y apache occidental. El Mezcalero Chiricahua ha sido descripto con grado sumo de detalle por el antropólogo lingüista Harry Oiger, especialmente en Oiger andouple y Oiger. La obra de Oiger andouple Chiricahua and Mezcalero Apache Texts, incluido un esquema de la gramática e historias religiosas tradicionales y seculares. La Universidad de Virginia lo ha convertido en un libro disponible en línea.